Bueno, pues ya terminamos. Domingo de curso increíble, pero fue un curso muy VIP. Entonces, ¿qué les pareció, compañera? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carolina Vivas, soy licenciada en enfermería y puedo decir que estoy súper contenta. Es la segunda vez que lo tomo, por convicción propia. Vean, vengan, aprendan, porque es un curso muy recomendable. Aquí te dan la confianza. Les puedo decir que yo en mi experiencia, es un curso que puedo decir que es el curso del terror para mí. Pero aquí te dan la capacitación, te dan la confianza, te corrigen amigablemente si no lo estás haciendo. Te motivan mucho para que aprendas cada día más. Vengan, les va a encantar y cada año se van a querer estar aquí. No tienen mejor opción que el grupo Salvando Vivas. Gracias. Y por allá, a ver. Mi nombre es Tania. Eres mi jovencita. Sí, soy estudiante de enfermería y también les puedo decir que es un curso muy recomendable. El personal es muy, muy accesible. Todas las dudas que tengan siempre se las resuelve. Y pues sí, sí se los recomiendo muchísimo. Es la primera vez que tomas un curso. Sí, es la primera vez que tomo el curso de RSP y sí, me encantó muchísimo. Sí, se los recomiendo. Y mira, tuvimos dos extremos. Alguien ya con experiencia operativa y alguien que apenas inicia. Hicieron cuenta, hicieron lo mismo. ¿Cómo? Mejoraron sus compresiones. Mejoraron la ventilación. Vimos la desfibrilación, tanto con DEA como con el monitor, con parches y sin parches, ¿no? Y los fármacos que se utilizan y el acceso IO. Intraóceo. Intraóceo, que se sorprendieron, ¿no? Que fue algo novedoso que no lo había escuchado, pero en ningún curso no lo habían mostrado ni enseñado lo que se hace. Pues muchas gracias por confiar en nosotros, por brindarnos la oportunidad y espero que no sea la última vez. Y ya pronto vamos a tener los cursos con los nuevos maniquís de la ERDAL y que a través de ellos ustedes pueden tener la acreditación también de la AJA. Entonces, la acreditación puede ser de cualquiera. Lo importante es que tengan las competencias prácticas. Y con estos cursos nuevos que vamos a desarrollar, pues también van a tener esa opción. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí, a descansar. Hasta luego. Hasta luego.